Bueno, y a esta hora ya estamos con Diego Alvarado, él es abogado, y con él vamos a delogar algo muy importante que preocupa a todos los trabajadores del régimen Sierra de Amazonía, que es el cobro del décimo cuarto sueldo o el bono escolar que se le llama Diego, bienvenido. Claro que sí, gracias Gaby por el espacio. Efectivamente, cuando se habla de derecho laboral surgen estos beneficios sociales, y entre ellos tenemos al décimo tercero y al décimo cuarto sueldo, como usted bien lo dice. Para entender un poquito mejor, bueno, queda en un contexto histórico, el décimo tercero surge como esta necesidad que buscaban los trabajadores para solventar gastos navideños, entonces se da el décimo tercero. Todavía. Y el décimo cuarto para solventar los gastos educacionales, por eso se le conoce como el bono escolar. Ahora bien, ¿cuándo se cancela este décimo cuarto sueldo? El décimo cuarto sueldo se cancela en dos regímenes, porque tenemos diferenciación de zonas, en este caso la sierra y de la costa. En la costa sabemos muy bien que el inicio de clases en diferentes épocas del año, es por eso que en la costa se cancela en el mes de abril y ahora nosotros en el régimen sierra en el mes de agosto, porque las clases inician en septiembre. Justamente se estima que se debía pagar hasta el quince de agosto y para este beneficio estaban un millón y medio de ecuatorianos iban a recibir el bono escolar o el décimo en este año. Pero, ¿qué pasa si es que el empleador no canceló hasta el quince de agosto? ¿Cuáles son las multas? Claro que sí. A ver, el empleador tiene la obligación de cancelar estos beneficios sociales, entre ellos el décimo tercero, el décimo cuarto. ¿Qué pasa si no cancela? Estén cumpliendo una obligación laboral y en este caso está sujeto o supeditado a multas. La multa, Gaby, puede llegar de cero a veinte salarios básicos unificados, siendo esto casi ocho mil dólares. Una vez que el empleador ha realizado el pago, no acaba ahí su obligación. Tiene que registrar el formulario en la página de remuneraciones del Servicio del Ministerio del Trabajo, según el último dígito del RUC del trabajador. En este caso, si no lo hace en un periodo del año próximo, es decir, de enero a febrero, está también supeditada una multa de doscientos dólares americanos. Entonces, el empleador está obligado, puesto que el artículo trescientos veintis de la Constitución establece que los derechos laborales son irrenunciables, inemargables, inalienables, etcétera. Entonces, ¿no? Tiene que pagar porque tiene que pagar. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, me dicen, no le voy a pagar el quince, le voy a pagar el treinta. Igual tiene multa. Verá, hay que entender también que acabamos de atravesar una pandemia a nivel mundial. Con el gobierno anterior se propuso, se promulgó el diálogo. Es por eso que el Ministerio del Trabajo propuso también este acuerdo entre las partes, es decir, empleador, trabajador, para que sí lleguen a acuerdos económicos, de tal modo que se pueda facilitar también porque el empleador dejó de percibir ingresos. Entonces, la parte es proporcional. Proporcional, entonces, si existe o media un acuerdo, se puede llegar a una conciliación. Perfecto. Justamente hablando del tema de la pandemia, que hubo bastante reducción de personal, hubo bastante una crisis económica que todavía estamos tratando de salir adelante. Pero, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, hay personas que trabajaron a mitad de jornada o un horario reducido. ¿Cómo cobran ellos este décimo? Exactamente. La ley humanitaria que todos conocimos en su tiempo, daba paso a este régimen, este régimen emergente laboral, porque las personas dejamos de trabajar ocho horas o doscientos cuarenta horas de la semana para reducir las porciones. El Ministerio de Trabajo reguló, se puede reducir el horario laboral al veinticinco, al cincuenta por ciento, y también, asimismo, proporcional al trabajo, se reduce la remuneración a un mínimo de cuarenta y cinco por ciento. Entonces, asimismo, va bajando las proporcionalidades, en tal caso que si no cancelan, se paga proporcional a lo que se ha trabajado. O sea, si yo trabajé medio tiempo, cobro doscientos dólares. Claro. Cumpliendo todo el tiempo. Pero, ¿cómo se calcula justamente? Hablemos de cómo se calcula este décimo, porque hay personas que no han trabajado todo el año, solo meses, ¿cómo se calcula? Claro, entendamos esto. El décimo tercero, para hacer una comparación, el décimo tercero se calcula de todas las remuneraciones ganadas al año, divididas para doce. Perfecto. Es fácil calcular eso. Sin embargo, el décimo cuarto es un salario básico unificado. Es por eso que aquí entra un poquito más el tema de complejidad del décimo cuarto sueldo, de cómo se calcula, porque es un sueldo básico más. En este caso, hay un acuerdo ministerial, el 0770, el que establece la proporcionalidad, como lo había mencionado. Entonces, en base a la reducción que se ha hecho de la jornada laboral, se cancela la proporción. Por eso, depende de cada casa, de cuánto haya reducido la jornada laboral de cada trabajador. Perfecto. Ahora nos hacen una pregunta también. Dice, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo entré a elaborar en este año? O sea, déjeme preguntar. Dice, en mayo. En mayo de este año. ¿Cobra proporcionalmente? Se cobra proporcionalmente. A igual trabajo, a igual de moderación. Sí, se cobra proporcionalmente. Eso está establecido en el acuerdo ministerial que le había mencionado anteriormente, Gaby. Perfecto. Ahora también hablemos un poco del tema de los trabajadores que están a horario parcial. Por ejemplo, hablábamos de media jornada, pero hay gente que trabaja horitas nada más. ¿Cómo se calcula ahí? Claro, siempre hay que regular el tipo de relación laboral. Entonces, debe haber una relación de dependencia y en ese caso tiene que manifestarse todas las relaciones laborales que deben existir para que se pueda calcular un décimo tercer sueldo. Si se trabaja horas, yo sé que es redundante, pero es igual que se tiene que calcular conforme a la proporcionalidad. Perfecto. Ahora, si es que mi empleador no mismo me paga, ¿qué debo hacer? Claro, claro que sí. Habíamos hablado acá ya de las multas, de las sanciones que puede hacer o se le puede imputar al empleador en este caso, como se había dicho, hasta 20 salarios básicos bonificados, que es bastante. ¿Qué pasa si no se cancela a pesar de eso? El trabajador tiene derechos, como dije, irrenunciables y entre ellos es un derecho a hacer un reclamo administrativo vía Ministerio del Trabajo. Se puede acudir a la Inspectoría del Trabajo y realizar los reclamos correspondientes por la falta de pago. Perfecto. Ahora tenemos una duda, por ejemplo, de un amigo televidente, me dice, con el tema de las pensiones alimenticias que tienen que pagar ahora, por ejemplo, él paga como régimen costa, pero el empleador le descuenta el décimo también del régimen encierra, le pasa al de régimen costa. ¿Cómo hacer ahí ese trámite? A ver, hay que entender también el tema de las pensiones alimenticias. La legislación ha regulado el pago de alimentos conforme a 14 remuneraciones, no a 12. Es por eso que si usted debe pensiones alimenticias, tiene que estar consciente de que va a deber 14 remuneraciones, es decir, 14 meses. En este caso, la pregunta hace referencia a que el empleador le paga en régimen costa, ¿verdad? Costa. La pensión tiene en régimen costa y ya ha pagado, dice, en abril, pero ahora que esperaba coger el su décimo, también le han pasado al régimen costa. Eso tendría que llegarse a un acuerdo con el empleador. Tendría que solventarse eso y de tal modo que se cumpla él en beneficio de sus derechos laborales y asimismo el beneficio de su hijo como derechos de alimentos, de pago de pensiones alimenticias. Perfecto. Otra pregunta también de un amigo televidente, dice, si no tengo hijos, también tengo que recibir el décimo completo. Sí, sí, sí. Aquí no se discute las caras familiares de cada persona. Acá, si uno es empleador o trabajador, recibe el beneficio social, por eso se llaman beneficios sociales. O sea, hay que pagar y hay que cobrar. Hay que pagar, sí. La ley es clara, Gaby, la ley es clara. No hay por qué no pagar. En ningún lado establece que por temas de COVID o por temas de familia no se debe cancelar el décimo cuarto sueldo, sino que la ley es clara y debe someterse a la literalidad de la ley, en este caso cancelar el décimo cuarto sueldo. Bueno, y también hay casos en los que se puede mensualizar y también coger acumuladito, como sabemos, como al menos yo aprovecho. Claro. Por ejemplo, el décimo cuarto sueldo para el año 2021 está en 400 dólares. Sin embargo, una persona puede elegir, ya sea este fraccionado o acumulado. En un caso acumulado recibirá los 400 dólares y en un caso de fraccionado, qué sé yo, unos 33 dólares mensuales. Eso también aquí es importante. ¿Esto es voluntario o hay empleadores, por ejemplo, que dicen, no, yo le voy a pagar mensualizado a pesar de que uno quiera cobrar, digamos, acumulado, pero le obliga a hacerlo mensualizado? Claro. Bueno, mi estimada Gaby, siempre hay empleadores de toda clase. En realidad, el derecho es voluntario. Yo puedo elegir si quiero mi sueldo unificado o fraccionado. Sin embargo, si mi empleador abusa de su posición, se puede acudir igualmente a la inspectoría del trabajo para regular este tipo de situaciones. Perfecto. Ahí tenemos importante esta información sobre el cobro del décimo cuarto sueldo. ¿Qué hacer con el décimo? Es la pregunta. Claro, aquí nos queda un tema ya de qué hacer. En estas épocas sería lo mejor invertir o usarlo sabiamente. Perfecto. ¿Dónde les podemos encontrar a nuestros amigos televidentes que tienen muchas dudas sobre el tema del cobro del décimo cuarto? Diego, ¿dónde están ubicados y contactos? Claro que sí. Hemos ayudado a un montón de gente con estos temas laborales. No hay que dejarse, no hay que dejarse como trabajador. Estamos ubicados en el edificio Cámara de Industrias aquí en la ciudad de Cuenca, en la oficina 503. Mi celular para contactos es del 097-9195-671, como siempre a las órdenes. Perfecto. Con descuento especial. Con descuento especial por Telerama. Perfecto. Ahí está otro, otro beneficio. Si usted está viendo Telerama, está viendo la entrevista, vaya donde Diego Alvarado. Y si tiene alguna duda, diga, yo le vi en Telerama y tiene ahí un descuento especial. Claro que sí, mi estimada Gaby, a los órdenes. Diego, muchísimas gracias por esta información. Así que estamos listos con esta información del cobro del décimo. Si no cobró, vaya y ponga la denuncia correspondiente. Si no, tranquilo. Llega un acuerdo y ya le pagarán a su debido tiempo. Con esto, amigos, nos vamos a Guayaquil ya. Yo me despido antes.